¡Hola mis amores! Hoy os traigo el vídeo tutorial de cómo convertiros en este maquillaje de madre tierra que tanto os ha gustado. Así que comenzamos aplicando un agua color de color verde clarito. Este es un tono más bien pistacho, es de Superstar y la verdad es que me encanta, me encanta como pigmenta. Aquí en el vídeo se ve un poquito más oscuro pero es un pelín más claro de realmente cómo se ve. Lo ponemos por toda la cara y por toda la parte de la piel. Con un agua color un poco más oscuro, este es un tono verde andalucía de la paleta de Grimas A12. Lo que vamos a hacer es ir dando esas profundidades oscuras en la parte de la piel que queramos, en este caso yo lo voy a aplicar en la parte de las clavículas y también más adelante lo haré en la parte de la cara. Este contorno de rostro también lo vamos a hacer con iluminaciones. El verde nunca se ilumina con blanco sino con amarillo, así que empezamos a iluminar la parte de la nariz. La parte del pómulo, también las sienes y también lo que es la barbilla. Lo hago con una esponjita porque realmente es como creo que mejor queda. Queda muy bonito y no te llevas el color de abajo. Ahora vamos a iluminar lo que es la zona del arco superciliar que es el arquito de la ceja. Vamos a llevar ese arco mucho más hacia afuera y también vamos a dar ese color amarillo en la parte de interna del ojo y la parte de abajo de las pestañas. También lo vamos a hacer en el labio. En el labio lo vamos a maquillar completamente de amarillo, de este mismo tono y lo que vamos a hacer es alargar la comisura y hacerla mucho más fina para ser una boca de fantasía. Ahora lo que estamos haciendo es que con un pincel liner muy muy fino vamos a crearnos un super liner muy de diva, muy alargado, muy fino, muy preciso, en color azul. También lo voy a hacer en la ceja. Esta ceja también la voy a hacer de fantasía, creando una especie de pico así un tanto extraño. Con este mismo tono azul lo voy a poner en la parte del pómulo y voy a ir también marcando esas profundidades y lo voy a mezclar con un poquito de verde. También lo voy a hacer en la parte interna del ojo, la parte de la nariz y la parte de la sien. Con el mismo liner lo voy a mojar en agua color negro y voy a ir haciendo unas líneas. Estas líneas son unas líneas de fantasía que las que me sigáis por las redes sociales, las que nos caen un poquito, pues hay que me encanta hacer estas líneas que es algo muy yo, como yo diría. Así que no podía faltar en este maquillaje. Estas líneas como de enredadera o algo así parecido no tienen por qué ser perfectas, sino que simplemente es donde a ustedes os parezca y donde os guste. Yo le he puesto también este tono blanco para que también el maquillaje no fuese totalmente en tonos planos, así que le he ido dando unos toques de color y de iluminación con más blanco. Y también lo pongo en la parte del cuello y de hombros. Como veis el otro ojo lo tengo sin maquillar, pero es que después vais a ver cómo queda. Me aplico un poco de agua y ahora aplico esta purpurina que es de Grimas, que es la madre perla, pero que yo la llamo la Grimas Unicorni porque es preciosa. Es una pena que no se vea realmente en el vídeo. Y aquí como veis lo que estoy haciendo es aplicarme pues la prótesis. Esta prótesis vais a ver adelante cómo se puede hacer y así es como queda el maquillaje. ¿Veis? Aquí tengo el ojo ya cubierto de negro que si os acordáis pues no os pintáis esa parte de verde que a mí se me olvidó. Y así es como queda el maquillaje, podéis verlo en todos lados. Espero que os guste y ya sabéis si os gusta suscribirse al canal, dedito arriba y dejarme los comentarios. Aquí podéis acceder a los dos vídeos de cómo hacer el gorro de tronco y también cómo hacer la prótesis de la cara. Sin nada más os doy un millón de gracias por volver a verme y muchísimas muchísimas gracias por todo.